Así es, muy buenos días. 31 de enero, viernes. Aquí estamos en retiro. Primero mostrarles cómo está la terminal de Omnibus. Tranquila, podemos ir hasta ahora. También hay que decir que hay muchas frecuencias que se suman para este momento. Hoy se me ha ido toda la gente con la que íbamos a charlar. Bueno, pero... Así que si les parece... Pero Agus, escuchame. Vamos a caminar. Pero Agus, pará. Sí. Digo, también esta escena en la que te toca estar es parte de lo que ocurre. Es parte de lo que ocurre, lo que es el recambio, cómo luce la estación cuando ya todos se han ido. Así luce la estación hasta ahora. Así es. A ver, buen día. ¿Para dónde va? ¿O está viniendo de algún lugar? No, voy a Mar del Plata. A Mar del Plata. A Mar del Plata. ¿A qué hora sale el micro? A las 12. Bien, está bastante equipado. Miremos permiso, ahí vamos a mostrar. Se va con todo. Reposera, sombrilla. Dos valijas. Dos valijas, sí. Una valijita chica y dos bolsos. ¿Y va con su mujer o va solo? No, voy con mujer. Con la mujer. ¿Qué butaca sacó? Pregunta el señor Nacho Buano. Butaca. ¿Qué número sacó? ¿Se acuerda? 11-12. 11-12. ¿Por algo en especial esos números? Con tarjeta. Ah, con tarjeta. Pero 11-12 eligió la butaca por algo en especial o siempre ventana? ¿Qué elige? No, no, no. No, porque iba a ir en tren, pero para el tren hasta marzo no tenía. Hasta marzo. Bueno, ¿y cuántos días se van ahora? 15 días. 15 días. ¿Primer verano en Mar del Plata o ya es un habitué? Todos los años. Todos los años en Mar del Plata. Todos los años. Todos los años en Mar del Plata. Bueno, bien. Uno de los... Gracias a ustedes. A ver, ¿para dónde van por acá? ¿Cómo? ¿A dónde van? ¿O llegó de algún lugar? Llego de un lugar. ¿De dónde llegó? Misiones El Dorado. ¿Es de Misiones? ¿Se vino a Buenos Aires a vacacionar o al revés? Estoy viviendo acá. Ah, ¿se fue de vacaciones a Misiones? Sí, sí. ¿Y cómo estuvieron esas vacaciones misioneras? Muy lindas. Muy lindas. ¿Cuánto tiempo se fue? Un mes. Ah, bueno. ¿Hay familia en Misiones? Toda mi familia. ¿Qué es lo recomendable? ¿Están del otro lado? Nacho Gano en el piso y todo el equipo. ¿Qué es lo recomendable para hacer en Misiones, en El Dorado? Recomendable. Sí, comer algo rico. ¿Qué nos recomendás? Si te tengo que pedir algo en especial, ¿qué puede ser eso? Ir a pasar en el río todo el día. ¡Qué lindo! En el río todo el día, qué lindo. Para un viaje tan largo, ¿ventanilla o pasillo? Sí. Para un viaje tan largo, ¿cuánto dura el viaje hasta allá? 16 horas. 16 horas. ¿Es ventanilla o pasillo que se elige? Ventanilla. Es individual. Ventanilla individual. ¿Por qué? Para apoyar la cabeza y dormir, me parece. No, no. Para mí es más comodidad. Más comodidad. Bueno, muchas gracias. Bueno, poco a poco acá hay gente que se va. Ahí vienen dos turistas. Dos tipos saudaces son estos. ¿De dónde vienen ustedes? Él viene de Paraguay. Es argentino, está viviendo en Paraguay y vino acá a hacer unas cosas a Buenos Aires. Yo vivo acá en Capital y lo vine a esperar a mi amigo. A su amigo. De Paraguay, viene de Buenos Aires. ¿De visita? ¿Hacer una cuestión laboral? Tengo un hijo acá que está viviendo y lo vengo a ver. ¿Cuántas horas de viaje? ¿Largo el viaje? Sí, unas 26 horas más o menos. Estamos preguntando a la gente. ¿En 26 horas se elige ventanilla o se elige pasillo? Mirá cómo te sigo con esta, Nacho. Generalmente pasillo por el tema del baño, en realidad. Claro. ¿Quedan de comer? ¿Quedan de comer en el micro? ¿Vos, Nacho, tim pasillo o tim ventanilla? Yo me tengo que ir, hermano. Así que, gracias. ¿Qué le dieron de comer en el micro? Lo de siempre. Lo que dan todos los micros. Uy, no estuvo tan conforme. No estuvo tan conforme. A ver, por acá. Buenos días. ¿A dónde se van? No puedo, no puedo. No, no, no se van. A ver si tenemos suerte acá. ¿Dónde te vas? A Mendoza. A Mendoza. ¿A qué hora sale tu micro? A las 2 de la tarde. ¿2 de la tarde? ¿Llegaste con tiempo? Sí. Ahora hace media hora que llego. Ya. Con ganas de irte, me parece. Sí, ya quiero llegar. ¿De dónde sos? De Paraguay. Ah, de Paraguay. Bien. ¿Vas a Mendoza siempre de vacaciones o estás viviendo acá en Argentina? Estoy viviendo en Mendoza. Estoy viviendo en Mendoza. Ahora fui a Misiones una semana de vacaciones y ahora estoy volviendo. Bien. Te vas para allá entonces. ¿Ventanilla o pasillo? Ventanilla. ¿Por qué? Y no sé. No acostumbre ya. Para ir mirando el paisaje. Y sí, hermoso el paisaje. Bien. Muchas gracias. Bueno, hasta ahora vamos dos ventanillas, un pasillo, Nacho. Te iba a preguntar vos de qué team sos. Sí, yo de qué. No, yo la verdad que no tengo ningún problema y me acomodo a lo que hay libre. Ahora, si tengo que elegir, te elijo pasillo. La próxima pregunta, si es que llegamos a tener a alguien de viaje largo, es si mete un ayudín para dormir. Ah, eso está bueno. Buen día. ¿Para dónde va? Vengo. ¿De dónde? De Esquel. De Esquel. Viaje largo, ¿no? Viaje largo, pero lindo. ¿Sí? ¿Pudo descansar algo? Muchísimo. Todo el viaje. Todo el viaje. ¿Con ayuda o sin ayuda se descansa? Sin ayuda. Sin ayuda, natural. Acá no. Cosas que me mandan a preguntar. ¿Ventanilla o pasillo? No. Viajo asiento sola. Asiento sola. Así que no quiero molestar ni que me molesten. Bien. Buenísimo. Ok, bueno. Un panorama general. No, por favor a ustedes. La gente sin ayuda, duerme, sentí un poco rara preguntándole eso, como me miró con cara de, no señora. Pero bueno, sin ayuda, entonces, ganando. A veces, para quienes tenemos inconvenientes de descansar o de dormir en vehículos que uno no maneje, ¿no? Por supuesto. Claro. Digo, a veces uno mete un ayudín para dormir. Un medio. Yo te banco porque en el avión te digo que lo hago, porque para no pasarla mal, prefiero, ¿no? ¿Qué? Mejor despertarse cuando uno llega a destino, pero... Hacés una dormidita. Y es siempre... Te evitas lo de las turbulencias, que si se cae, no se cae. Yo todo eso prefiero... Bueno. Está bien, no, no, está bien, está bien, está bien, está bien. ¿No? Todos esos pensamientos negativos, no, 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 no. Mejor un ayudín. Bueno, yo te banco, pero acá la señora me dijo que no. Natural, tranquila. Este es el panorama, chicos, aquí en Retiro, una segunda quincena que fue muy positiva para distintos puntos del país. A esta hora muy tranquilo, también hay que decir hay mucha frecuencia de ómnibus. Entran y salen, hemos visto muchísimos hasta ahora y el tiempo que ayuda mucho para los que arranquen esta nueva quincena y también para los que lleguen, ¿no? Porque Buenos Aires está bastante agradable aquí afuera. Calor, pero tranquilo, una brisa linda. Cuando a vos te toca viajar, ¿hacés ventanilla o pasillo? Fuera lo que fuere, micro, avión... No, yo hago... No, no, no. Siempre ventanilla, siempre, para ir apoyada, durmiendo y además para poder ir disfrutando el paisaje. Pasillo no me gusta. ¿Tenés una almohadita propia o da vuelta un buzo? No tengo mucho problema porque digamos que entro bien en el asiento. Conozco gente que necesita llevar esa almohadita, que igual de todas formas no entra. Yo voy tranquila y no, no llevo. Esa almohada para mí es... ¿Funciona o no funciona esa que es tipo media de luna? Para mí, a mí me queda el cogote así, me queda medio colgando, pero uno puede dar vuelta una campera, un buzo que lleva, lo hace pelota y lo mete entre la ventanilla y la cabeza y evitás darte contra la ventanilla, contra el vidrio. Sí. Y el problema es cuando sacaste ese micama, porque estaba un poco más económico y decís... Y no dormís muy bien, no dormís muy bien. Pero es para estar un poquito más reclinado. Está bien. Bueno, Agus, no preguntás, oferta gastronómica ahí, es como si te cocinara el sándwich de miga Francis Malman, ¿no? Del otro lado del vidrio, mirá, mostramos. Del otro lado del vidrio hay, si querés, pizza, sándwiches, una cervecita, mucha gente, ¿no? Que se toma algo como para salir bien descansado. Y panchos, es la especialidad del lugar. Los panchos con papas que se comen acá, señor. Pancho Villa. Se los recomiendo. Agus, muchísimas gracias. Nos vemos en un ratito con el intercambio de quincena, los turistas que se van. Muchísimas gracias por todos. Gracias, Luis.